Música Estamos dando seguimiento en vivo a la audiencia preliminar del caso de Jean Alain Rodríguez y otros que ha comenzado hace un momento están en el pase de lista y ese es el momento previo hay que decir que al juez le toca escuchar la lectura de la acusación como todas las partes la lectura de la acusación por parte del ministerio público ese es el momento en el que nos encontramos ahora entonces es muy importante yo debo decirles que en la lectura anterior me escribí a alguien llegaron hasta la página 145 de 12.274 se van a hacer las audiencias los martes y los viernes pero en vez de las 10 horas diarias con una sola audiencia semanal serán dos audiencias desde las 9 de la mañana almuerzo a la 1 a las 2 de la tarde de 3 a 5 un total de 4 horas en la mañana y 3 en la tarde ya llevamos varias horas perdidas porque si era las 9 de la mañana han comenzado a las 11 y media entonces dice serán menos de 10 horas de audiencia entonces debería, debería aumentarse el número de audiencia para que sea posible esa cobertura porque si no aquí vamos a durar bastante esto se supone que si en todos los días llevaban dos días, otras llevan 145 páginas de 12.274 a ese ritmo llegamos al lechón de navidad vamos a escuchar a ver si está el audio ya integrado una hora que no ha ido vamos a escuchar la voz entonces También tenemos, a ver, en esta audiencia bastantes elementos, apenas ahora. Bueno, yo estoy mirando, a ver, efectivamente hay un silencio que se mantiene, y todavía íbamos a esperar a ver hasta que tenga ese reinicio que están llamados a tener. Son días de muchas audiencias en estos casos que ya se suponía se iban a juntar casi todos, casi todos los casos que se iban a encontrar en este proceso. Mire, hoy recibí a unos vecinos que fueron por un punto de drogas que tienen en un campo de La Vega. Hay gente que viene aquí de la autopista Duarte, hay gente que viene de diferentes lugares a decir. He visto que hubo una reunión del presidente de la República con los organismos de seguridad para hablar de la seguridad, para hablar de las medidas de seguridad. No hay dudas de que la Dirección Nacional de Control de Drogas ha dado grandes golpes al narcotráfico, pero a nivel global o grandes números. Los puntos de drogas en nuestro país son legales, señor presidente, operan, a la franca, abiertamente. Mientras eso sea así, hay un punto de droga en La Vega que hace las veces de policía de su comunidad. Es decir, si alguien roba, los tipos del punto de droga lo llevan, le hacen un proceso y le dan tremenda paliza. Y están solucionando los casos, sustituyendo a la Policía Nacional. Hay hasta policías heridos. Me traían cantidad de situaciones, los vecinos tienen miedo. Entonces, ¿qué hace el Ministerio Público? ¿Qué hace la Policía? ¿Qué hace la DNCD? En las comunidades nuestras donde están al coger la loma con los puntos de drogas. Yo la verdad que me quedo pensando que no parecemos una estructura de país en algunas cosas, porque eso está a los ojos de todo el mundo, ellos cobran dinero. Hasta me dijeron los montos que se barajan de cobro de dinero. Me decían los montos que se barajan. Aquí al salir viene gente, entre el sistema va gente, la gente que te escribe por correo, o que te manda mensajes diciéndote, mira, la policía lo sabe y la policía entra. Entonces, de nada, no vale que hablemos de seguridad, que se hagan grandes propósitos, que se contraten expertos internacionales. Si hay un sistema tan profundamente corrompido donde las autoridades cobran. Este operativo que vimos en la región del Cibao no va para ningún lado. Si en el fondo y en la realidad cotidiana, lo que sigue existiendo es una gran impunidad. Tuvimos un caso que movió 71 fiscales, que movió más de 1.300 personas, unidades aéreas, y al final tenemos un caso con tres expedientes, flojísimos, los tres. Entonces, bueno, uno tiene droga, que se la encontraron, otro tenía muchísimos machetes, punzones y demás. Y tienen una historia fantástica y grandísima, pero esas historias no pasan a la narrativa judicial cuando van en los procesos. No hacemos nada, les digo a la gente, no hacemos nada, no hacemos nada con que le digan a usted una poderosa banda que traficaba y que manejaba todo el narcotráfico desde Bonao hasta Monte Cristi. No hacemos nada. Eso no va para ningún lado, eso es en los periódicos. Todos los periodistas hablando y diciendo nombres, y decimos los nombres que las autoridades dan. Esa gente queda libre. Ninguna de esas gente ni siquiera fue arrestada. Otros ni se sabe, o sea, pero al final si los arrestan y los traen, ¿con qué cargo les someten? Que tienen decenas de muertes, que Francisco Domínguez Brito hablaba, por ejemplo, de Nino Comemezcla y hablaba de unos 40 muertos. Y ahora se sigue hablando de muertos, de muertos cada vez más en distintos pueblos nuestros. Pero hasta que no exista una sincerización de saber que el sistema que tiene que ver con la seguridad pública de la República Dominicana está profundamente corrompido, nosotros no vamos para ningún lado. No vamos para ningún lado. Los fiscales se la toman lento, los policías en los pueblos se la toman lento si no son parte. Y básicamente vivimos aparentando que estamos bien, que estamos normal, pero hay muertos en las calles, hay muertos en los barrios y hay un sistema de venta de puntos de droga que opera con el contuberno. Eso no es posible en las cárceles, lo que se dijo de las cárceles del Cibao. No es posible que lo maneje solo la Jota, que dicen que era él o que sea el Comemezcla. No, ellos no pueden solo. Ellos necesitan que la gente que esté custodiando ahí sea parte de algo, sea parte de un proyecto. Entonces al final terminamos con tres personas detenidas, tres, tres, presentándole cargos. A menos que sea la intención fuera, mira, somos fuertes, tenemos músculos, tenemos unidades aéreas, tenemos, recuérdate que compramos los supertucanos, tenemos el poder, mantente ahí y deja de estar molestando. Será, no sé, quiero pensar que hay un mensaje que nosotros no entendemos. Porque con un operativo de esa naturaleza encabezado por la gente que dirige la cosa pública de este país en materia de seguridad y que al final tú te resultes con un famélico caso, porque es famélico, lo siento, eso es famélico, eso es una cosa que no resiste el análisis. Hemos estado grandes titulares, titulares inmensos, esa red corrupta, grandiosa, grandilocuente, asesina que ha matado, sicariatos, muertes, drogas, control de los puntos de droga de las cárceles, para que tú me digas que tienes tres gentes, al final. Yo quiero pensar que eso va a continuar en algo. Pero dicen, vamos a reproducir lo que hicimos en el Cibao en otros puntos del país. Oye, si reproducen eso, lo que tenemos es como un espectáculo cada cierto tiempo. Y apresan a una gente y la marcan. Ahí sabíamos que era narcotraficante y que tenía un punto, pero ahora también sabemos que las autoridades lo saben. Lo allanaron y vuelven. Quitan los puntos de droga hoy y lo ponen mañana. Queman puntos de droga y lo restablecen, porque eso ha ocurrido en el Cibao, me estaban comentando. Mata personas y saben de dónde proceden y se quedan sin los casos. Entonces, la seguridad de este país, en términos básicos, en los barrios nuestros, que la gente sobrevive. Entonces, después, a muchachitos de 20 años, de 18 años, le tienen una bala lista, hombre, para matarlo porque robó algo. Pero en ese territorio enajenado es que le estamos poniendo a crecer. Yo no sé qué van a hacer, pero evidentemente, ni el hoyo de Bartola será diferente, porque entraron un día y dijeron, entramos donde nadie entra. ¿Qué es eso de que las autoridades no puedan entrar a determinados hogares de nuestro país? Un pueblo, un país de 48 mil kilómetros cuadrados, poco más, sin selvas y sin terrenos que sean inaccesibles. Entonces, ahí no se puede entrar. La verdad es que poca esperanza veo, por lo menos lo que a mí concierne, que vea ese proceso con el resultado final. He estado leyendo y es muy precario y es muy famélico para tanto esfuerzo, tanta gente, tantos fiscales. Quiero pensar que están mandando otro tipo de mensaje que nosotros no sabemos comprender. Vamos a la pausa y regresamos. ¡Gracias!